El pasado Generalmente el pasado se presenta como un paisaje cubierto por la niebla. Cada tanto, un dato historiográfico, duro, permite disiparte nuevamente las tinieblas y nos entrega alguna certeza transitoria, sutiles instantes en que una lente nos deja encudriñar lo que fue y existió. Más luego, la cortina de bruma vuelve a cerrarse y quedamos librados a las inferencias lógicas especulativas, las asociaciones libres o simplemente la imaginación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La baja densidad poblacional que registraba el territorio argentino al momento de la independencia, 1810-1816, impulsó un proyecto de desarrollo socioeconómico que consideraba a la inmigración como uno de sus fundamentos esenciales. Hasta 1870, la inmigración alemana en Argentina fue muy poca. Durante el tercer periodo, después de una pausa durante la Primera Guerra Mundial, la inmigración a Argentina otra vez continuó en números más grandes. ¿Qué testimonios han quedado de aquellos alemanes que llegaron a la villa en busca de un futuro mejor? Algo que no avizoraban en su patria natal. Cuando ellos vinieron, nosotros no sabemos cómo llegaron hasta acá, porque en realidad todos éramos chicos, ellos fallecieron muy jóvenes, entonces no tenemos mucha data de cómo vinieron. Yo tengo una prima que este año fue a Buenos Aires a Migraciones y lo único que pudo conseguir fue ese pasaporte que tenemos acá. Y bueno, sé que pasaron por Talpalqué, una parte, y de ahí han venido para acá, y de ahí quedaron acá y bueno, ya no sabemos más nada. Seguramente que aprendían a hacer la médica, como dicen todos los inmigrantes, pero bueno, nos queda esa duda cómo llegaron acá. Mi abuelo paterno y materno, ellos vinieron de chillar y se instalaron acá, en realidad no sabemos mucho de la historia de ellos, cómo hicieron para llegar, porque ellos después se fueron a Buenos Aires y fueron visitas así de chicos y no tenemos nada para contar. Pero mi abuelo paterno, materno y su esposa, ellos vinieron con algunos hermanos y mi abuela con sus hermanos y su mamá. Mi abuela se instaló en Villa Iris, la parte de mi abuela, y la parte de mi abuelo vinieron para acá, aunque alguno quedó en Torquis, pero los demás estaban acá y algunos quedaron en Alemania. Los viajes hacia otros países no eran fáciles en aquellos tiempos. Mis abuelos Fun y Birsky, en el año 1913, nació su primera hija, y en el año 1920 fueron a Alemania a hacerla operar de la vista. Y yo conservo el pasaporte de la abuela y de mi tía, viene a ser la hija, cuando viajaron allá, todavía se pudo conservar acá ese pasaporte. A diferencia de las otras colectividades, en Saliqueló, los alemanes nunca tuvieron un espacio físico donde reunirse. Y bueno, ellos vinieron acá como a trabajar el campo, a hacer agricultura y ganadería, y como que no, tal vez fueron apáticos para hacer esos grupos de todo, pero no hicieron una sociedad o un grupo para trabajar todos juntos los alemanes. No tenemos tampoco ese dato. Los abuelos fueron a Alemania en el año 1920, ya cuando regresaban venían en tren y en un momento suben, como eran los fines de la guerra, ya había pasado la Primera Guerra Mundial, suben militares o policías, no sabemos qué serían, y entonces dividen las mujeres en un tren y los hombres a otro tren. Mi abuelo en ese momento traía 11 chicas jóvenes que querían venir para acá a la Argentina porque no querían vivir más guerras. Entonces, bueno, siguieron y dijeron, bueno, que sea lo que Dios quiera. Cuando, nada más que una gran alegría, cuando llegan a otra estación y se encuentran con los hombres y las mujeres, todos con su familia. Y bueno, y así ya enfilaron para llegar a la Argentina de nuevo, contentos porque pudieron llegar todos juntos. Los oficios como el arte culinario han quedado marcados a través de las diferentes generaciones. Bueno, cuando yo tenía 8 años, que vivía acá mi abuela con nosotros, en realidad ella siempre fue agradecida con los vecinos, con todos acá de Salliqueló. Y bueno, ella después falleció y yo no pude investigar más, porque yo era chica y en ese momento no preguntábamos tampoco. Y antes no se preguntaba mucho. Bueno, cuento que una vez le mostraba a mis nietos mayores las fotos de mi abuela y ellos decían que era yo. Y le digo, no, es la bisabuela de ustedes. En realidad como que somos muy parecidas. ¿Hay quien cree que regresar al pasado es una distracción estéril? En estos tiempos de onibulación cibernética olvidan imprudentemente que sin el espejo de la historia es imposible completar una lectura clara del presente y proyectar el reverberante porvenir. En las páginas del ayer está delineado el hoy y el mañana. Así lo demuestra, entre tantos ejemplos, el periplo de los inmigrantes en nuestro país. Fueron las guerras y sus secuelas de persecuciones. Fue la paradójica revolución industrial que no dejaba espacio para los excluidos. Fueron las pestes y el hambre que ensombrecieron el cielo europeo a mediados del siglo XIX. Parece un juego de palabras, pero la diferencia es vital. Inmigrante es la persona que es desarraigada de su tierra. Inmigrante es aquel que encontró en otra tierra su destino de vida. Perder súbitamente el cielo, dejar atrás el viento y el paisaje, abandonar el aroma del espacio uterino que te cobijó de pequeño, resignar la certeza de la geografía que te contenía y te abarcaba. Todo eso significa ser emigrante, ser arrancado, ser extirpado de la tierra y de los afectos, claudicar por la estrechez del horizonte que aplasta, que oprime y expulsa. Eso siente el espíritu del emigrante. Europa, la cuna de la civilización occidental, la sede de los descubrimientos prodigiosos y las invenciones impensadas, fue también, a mediados de 1800, la tierra de masas humanas sometidas, excluidas, explotadas, hambrientas y desbastadas. A los ojos de tanta humillación sin destino, América y en particular Argentina supo representar la tierra prometida, la esperanza de encontrar en esta faz del mundo un refugio balsámico para tantas penurias inmerecidas, un lugar pródigo y generoso donde todo estaba por hacerse. Cuando el emigrante se hizo inmigrante, cortando los cabos que lo retenían a su origen, sucedió una consagración eucarística con la nueva tierra a la que ofrendó su vida. La abonó con su esperanza, la forjó con el sacrificio, la regó con su cedudor y en ella fundó sus raíces para hacer crecer árboles tan grandes que llegan a nuestros días y nos habitan. No somos más que la continuidad de aquella quimera del renacimiento. El papá vino de Portugal más o menos en el 1909 llegó a la Argentina y se ocupaba de trabajar en el campo por ahí, por cañuelas, por esos lugares así. Después, a los años se vino a Saliqueló a Saliqueló llegó más o menos en el 14, en el 3, en el 14. Mi papá vino de Portugal en el año 1928, tenía 25 años y yo pienso que debe haber sido llamado por su hermana mayor que ya hacía un tiempo había llegado a la Argentina con su esposo, también portugués, y se habían afincado en la zona de Puan, específicamente en el pueblo de Bordenave, donde habían adquirido campos y se habían instalado ahí en la zona rural. Así que supuestamente mi papá ha sido llamado por ella y decidió venir para la Argentina. Después de la posguerra mundial, en Portugal decayó mucho, era tremenda, mucha miseria había, y mi papá tenía el primo de don José Manuel Corseiro, que vivía en la casa de Saliqueló, que era primo de mi papá, hace una carta de llamada para que él venga con su familia a Saliqueló. Vino con mi mamá, con mi hermano José María de un año y meses y mi mamá venía embarazada de mí de tres meses. Así que yo soy concebida en Portugal y nacido en Saliqueló. Cuando llegó a Saliqueló el pueblo hacía poco que lo habían fundado, era un pueblo, no había nada, no estaba ni la plaza, no había nada. Era un pueblo recién fundado, de pocos años, de siete, ocho, diez años haría que no había nada. Mi mamá vino de Malkata, en el 21, por ahí llegó con 25 años. Ella vino con muchos portugueses. Vinieron a una pensión, una pensión que estaba ahí en la calle Hugo Stroeder, por ahí donde estuvo, había otra pensión de Cattelani, por ahí. Y ahí se conoció con mi papá. Pero ella vino con muchos portugueses, no vino sola como vino papá, vino solo. Ella vino con muchos portugueses. y la pensión era una señora portuguesa que tenía un hijo que se llamaba Albertina Lorenzo. El hijo de la señora de la pensión, de Albertina Lorenzo, era Pedroso, que era una persona muy conocida, que era el papá de Vilo y del otro de Cholo le decían al otro muchacho. Y las personas que vinieron con mi mamá era Antonio Luriño, Alfonso Antonio Luriño, Manuel Augusto, el otro hermano, con los papás. Eso vinieron con los papás. Y después vinieron las de Vaz, que viene siendo la mamá de Oca, la mamá de Vilo, y la mamá de las peluqueras, que las tienen que haber conocido, de la Chola Vaz y Ana Vaz, eran las peluqueras. Vino con toda esa gente y con Isabel Morgado también vino con ellos. No estoy muy segura si en ese momento no vino también José Corseiro, el papá de Cacho. Me parece que también vino José Corseiro. Y todos venían de Marcatel. Todos ellos venían de Marcatel. Todos. Mi mamá y mi papá se conocieron en esa pensión. Ahí vinieron a parar se conocieron ahí. Estuvieron cinco o seis meses de novios, se casaron y se fueron a un tambo donde ya estaba mi papá y ahí se fueron al tambo y ahí trabajaron. Después anduvieron siempre en tambos trabajando hasta que lograron comprar una quinta de 30 hectáreas por ahí hacia un tambo y mi papá fue muchos años lechero acá en el pueblo. Este repartía la leche a domicilio. Muchos años estuvo repartiendo la leche acá a domicilio. La inmigración portuguesa hacia nuestro país abarcó diferentes etapas. En Laura representamos a aquellos pioneros de principios del siglo XIX. El testimonio de Ana María representa a todos aquellos que llegaron más tarde, más precisamente en la década de 1920 de 1920 1930. En los primeros años he trabajado en la zona rural seguramente y ahí conocí a mi mamá joven argentina hija de españoles con ella se casó y bueno y se fue a vivir a Garraguayra a una quinta. Estuvo ahí nació mi hija mayor digamos mi hermana mayor estuvieron unos años ahí después pasaron a a Garraguay también viviendo en una quinta donde hacían tenía cosecha de frutales y colmenas entonces lo hacía para consumo propio y también vendía en la zona en esos lugares estuvieron unos años y yo suponemos los hijos que han empezado a venir a hacer Saliqueló con esa actividad y encontró en Saliqueló muchas familias portuguesas si bien él no tenía familias acá pero bueno al encontrarse con familias portuguesas un poco que era su historia digamos ha decidido radicarse en Saliqueló el caso de Elsa es tal vez la historia más reciente de la inmigración y quizás la última en gran número y es la que se produjo una vez finalizada la segunda guerra mundial si nosotros estábamos yo a los seis años nos fuimos a vivir al campo de don Albino Noceti que era el profesor de matemática de la secundaria adorable Albino divino era un amor de persona él y la y la familia fueron muy 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 convinches con nosotros también mi papá tuvo treinta y pico de años en el campo de don Albino la tierra prometida el trabajo para los adultos y en el nuevo pueblo la posibilidad de la educación para sus hijos nosotros somos seis hermanos Chola que era la mayor María el Manuel que decíamos Lolo Antonio yo y Norma los tres mayores venían de esa quinta al colegio caminando todos los días al colegio caminando al colegio número uno después nosotros los tres más chicos ya veníamos del campo ya papá había comprado el campo y veníamos del campo por la vía teníamos que caminar cruzacampo todo y después agarrábamos la vía y salíamos al puchero de oveja y de ahí del puchero de oveja veníamos al colegio número uno todos los días caminando todos los días era una legua y pico que hacíamos en Zulqui que esos son recuerdos tan lindos que uno siempre les queda que yo se lo cuento a mis nietos y no lo pueden creer pero bueno es realidad él compra el primer auto me enseña a manejar y yo a los 15 años empiezo a manejar un forá creo que era y me dieron permiso en la comisaría para manejar hasta la escuela y de la escuela me volvía con mis hermanos al campo y era nosotros nos divertíamos mucho venir en Zulqui pero también el frío que hemos pasado nos agarraba lluvia un día me peleé con mi hermano mayor con José María en la entrada al campo y mi mamá siempre nos esperaba en la tranquera nos esperaba ya para al almuerzo y nos peleamos con mi hermano a entrar dando al campo a la tranquera y agarró las riendas sueltas las riendas cruzadas del caballo y volcamos el Zulqui volcamos el Zulqui todos fuimos a parar abajo nos lastimamos las rodillas no quedó nada en la cartera llevábamos ponchos para taparnos y eso porque cuando hacía mucho frío no había pero eso es una anécdota que siempre se la cuentan mis nietos y a ellos les encanta que les cuente esas cosas en 1916 se fundó la Sociedad Portuguesa un lugar donde reunirse con sus pares y mantener vivas las tradiciones costumbres y comidas de la lejana Portugal me inicié en la comisión en el año 1992 y integré el grupo de baile el rancho folclórico que representa la institución ahí me inicié y bueno y a partir de ahí seguí en la comisión siempre la verdad me encanta la actividad que hay dentro de la asociación bueno fui secretaria muchos años después llegué a ser presidenta la primera presidenta mujer que tuvo la sociedad portuguesa en 100 años bueno en 107 en realidad porque ahora el 5 de octubre ya estaríamos cumpliendo los 107 recordemos que es la institución más antigua del país así que bueno es un orgullo estar participando muy orgullosa de la institución es una cosa que lo llevo en el alma yo escucho música portuguesa y a mí yo puedo estar rebajoneada pero yo escucho música portuguesa y a mí me me levanta el ánimo enseguida me lo diga el que va al campo cuando yo y de ser fui la primer reina de la sociedad portuguesa en el año 71 y con mucho orgullo sí sí y de colaborar siempre me encanta colaborar siempre estoy presente estoy presente en el grupo de baile de mocedades portuguesas que ahora estamos un poquito pero ya vamos a arrancar ya en cualquier momento arrancamos lo llevo en el alma y mis hijos también ellos también fueron partícipes del grupo y ahora los nietos que también bailan así que bueno lo llevo con mucho orgullo mi Portugal yo es una cosa que no sé si es porque fui engentrada en Portugal y tengo mitad y mitad pero yo Portugal para mí es una cosa hablar de Portugal es hablar de un dios y nuestra virgencita querida nuestra virgen de Fátima que siempre nos acompaña que yo siempre le pido le rezo por todo en diferentes épocas en el temprano transcurrir de nuestro pueblo en el afianzamiento de la villa y en el llamado a venir a estas tierras es como se fue poblando Saliqueló donde todavía hay voces para contarlo en este caso de los venidos desde Alemania y Portugal y y Gracias por ver el video.